¡Prepárate para escuchar lo mejor de la escena local, nacional e internacional! ¡Bienvenidos! ¡Ya está al aire! ¡Podcast! ¡Culto al Metal! Andy Betancourt está presentando El Mundo del Rock ¡Hola amigos! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a esta misión de Culto al Metal! Son las 9 y 7 de la noche en nuestro país Un caluroso abrazo para todos nuestros oyentes que ya están ahí enviando sus mensajes Haciendo solicitudes en este programa llamado Culto al Metal 9 y 7, 10 de junio del 2022 ¡Un suerte de esta semana! ¡Hoy excelente viernes para una buena noche con buen metal, buena descarga! Y empezamos con la agrupación Battery de su álbum The Return Escuchamos Forward Burning Este muy buen tema del año 1985 Pioneros del Black Metal Empezando hoy este programa, esta edición Con muy buena descarga Si desean hacer alguna solicitud Pueden hacerlo al 310-500-1186 Estamos en vivo a través del Mundo del Rock A través de la retransmisión de Radio Cruda Todos los lunes de 7 de 8 a 9 de la noche Y en nuestros amigos de 107.1 FM Chile Rockstar Un talón especial escuchamos Conexión Rock De nuestro amigo Robert Rojas desde Chile Continuamos 9 y 59 Seguimos en vivo a través del Mundo del Rock 107.1 FM en Chile Y la retransmisión Todos los lunes de 8 a 9 de la noche A través de www.radiocruda.com A continuación vamos a escuchar Una agrupación argentina llamada RIPIO Heavy Metal Y que este año precisamente están haciendo lanzamiento De sus singles llamados Sin Miedo a Caer Ellos son RIPIO desde Argentina Estos es culto al metal 10 en punto de la noche Ya llegamos con más música Más metal Ahí vienen los señores de Pernod De... También vamos a tener algo de Freedom 5 No se lo pierdan Estos es culto al metal En vivo A continuación RIPIO Sin Miedo a Caer Sin Miedo a Caer Sin Miedo a Caer Sin Miedo a Caer Piensa en aquellos que ya no están Solo huellas de mi vida Han pasado tantas cosas desde entonces ¿A quién se las voy a contar? Los desconocidos de siempre están por todas partes Quizás sea mejor así Tome esto central Para darle pasión No estarán En la necesidad Quiero ser Alguien con moral Llegaré Al lugar que soñé Esa mujer te ama Pero nunca te lo dirá Está en su naturaleza No luches contra eso En el camino encontrarás cosas para meditar ¿Por qué insistir con lo que salió mal? Volver atrás es perder dos veces ¡Cuidado a la necesidad! ¡Suscríbete al canal! La sociedad va para atrás, solo es eso y uno más te lo voy a avisar sin miedo a caer. Se generan filosofías antiguas de algunas mentes extrañas, el hombre nace, crece y al morir pierde la vida que le dio el nacer. Pero cuando el humano muere antes de poder vivir es porque nunca debió haber nacido. Sin retroceder, podría continuar sin miedo a caer, aprendiendo a vivir sin sufrir, ballando el color sin temor destinado a crecer. Hay un lugar para andar, de falta de la realidad, pasan los años y sin registrar un desempeño aún verdad, pero voy a pisar sin miedo a caer. 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 RIPIO HEAVY METAL desde Argentina, sin miedo a caer. Están en Youtube, ahí lo pueden buscar. RIPIO HEAVY METAL Ahí les dice, sin miedo a caer. Videoclip del año 2021. Hace siete meses aproximadamente que ellos lanzaron este videoclip. Tonista Eduardo Constanzo, desde Buenos Aires, comenzó la preproducción de lo que sería su séptimo trabajo discográfico, que se llamará Enfrentando a un viejo rival. Contará con diez canciones nuevas en la línea del Hard Rock y Heavy Metal tradicional. Ellos son RIPIO desde Argentina Heavy Metal. Invitación también, seguirlos en Youtube. En Instagram están como RIPIO-HEAVYMETAL Y, por supuesto, Enfrent. Ahí están sus redes sociales. Bueno, por acá nos piden desde Chile, algo de Venom. Claro que sí, vamos a escuchar Nightmare. Este es Culpar Metal. Son las diez y cuatro en nuestro país, ya a medianoche en Argentina. Gracias por los mensajes, por la sintonía que hemos tenido en este programa llamado Culto al Metal. Acá tenemos Clásicos del Rock. Desde las ocho de la noche estamos al aire. A través de esta emisora, a través de suemisora.com que también es medio aliado con lo mejor del rock desde los setentas, ochentas, noventas y actualidad. Mañana, ocho de la noche, Clásicos del Rock. Pero voy a guisar, sin miedo. Se generan filosofías antiguas, de algunas mentes estrellas...